Un día más, un domingo más aquí a mi canal, mi nombre Elena García y para los que seáis nuevos por aquí, hoy es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos ¡Muchos besitos! En el vídeo de hoy te traigo un súper, súper, súper haul y es que hemos estado de vacaciones, como ya sabréis o si no lo sabéis, las que me seguís por Instagram sí sabéis hemos estado semana y pico de vacaciones, casi dos semanitas de vacaciones entre el Corpus de Granada, que las niñas no han tenido cole, que nos fuimos a Almería de vacaciones y bueno, hemos vuelto, os tengo preparado un vídeo que lo vais a ver, yo creo que el próximo jueves o el próximo domingo, de todos los outfits que me llevé para las vacaciones los tengo grabados, o sea, me los grabé allí en el hotel y os voy a ir explicando cositas por cositas de básicos de armario para verano pero eso lo veréis en el siguiente vídeo y como justo ayer, pues estamos de vacaciones, más tal, fuimos a primar, el papá y yo los dos solitos pues hemos comprado un bolsón entero de cositas de primar y digo, pues le hago el haul que a mí me gusta haceros los hauls, recién, recién las cosas compradas para que si algo os gusta, pues sobre todo en primar, que vayáis a tienda y que podáis conseguirlos porque no tiene sentido de que este vídeo os meta los outfits y os enseñe las cosas de primar semana y media después, cuando ya no podáis conseguir nada entonces digo, pues le hago primero el haul de primar que son todo cosas de temporada el haul de junio, ya de cara al verano hay cosas del papi, hay cosas para la casa de decoración de las niñas hay muy poquito y cosas para mí, tanto de zapatos como de ropa así que sí, bueno si no te quieres perder este super haul enorme de primar quédate donde estás y como se dice ¡comenzamos! ¡COMENZAMOS! Pues bueno chicas, yo me he sentado aquí en el suelo porque acabo de comer y digo, me relajo, me siento, tengo el ventilador aquí enfrente si me ves que se me mueve el pelo me he puesto los foquitos, aunque es de día son las 3 de la tarde y estoy enfrente de la ventana pero me gusta verme los focos, ponerme el micro así que espero que se esté viendo bien y que se escuche bien y sin más dilación comenzamos esta bolsa que habéis visto solamente es lo mío pero os voy a enseñar primero las 4 cosillas que se ha cogido el papi que llevaba meses y meses sin entrar a primar y me quito lo de hombre primero y luego ya nos metemos con lo de con lo nuestro, con lo que nos interesa bueno, para las que tengáis pareja, marido, hermano, padre, tal estos cinturones están fenomenales este tenía que cambiar de cinturón, o sea, renovarlo porque lo tenía destrozado y entre todos los cinturones me encontré este que le vi enseguida el símbolo de que era de piel por aquí lo podéis ver, el símbolo de piel genuina y justo era la talla M, 95 centímetros que es justo la, 90, 90 centímetros es justo la talla del papá los cinturones suelen costar entre 6 y 8 euros y este costaba 10 de piel que decía, papi, no hay un tan caro o otro y digo, no, es que está bien de precio está fenomenal de precio es entero por eso de piel y con la hebilla así como a él le gusta así en plan basto, es para todos los días los pantalones siempre se los pone con cinturón pues es para todos los días luego tiene sus cinturones de vestir finos de, pues eso, de para un evento o algo pero este es en plan para trote diario me parece que está fenomenal de precio de piel por 10 euros digo, está genial y pues teniendo en cuenta que a los malos cuestan 6, 7 euros pues 10, paga un poquito más por una cosa que sea de piel no me parece nada de caro luego se cogió estos 5 pares de calcetines así de deporte en tono oscuro 7 euros el pack y bueno, pues estaban bien se ha cogido un pack en oscuro y un pack en clarito a ver qué tal le salen y estos también 7 euros ¿cuántos? 5 pares pues nada calcetines siempre se cogen cuando entras a primar es una ley que hay en la puerta que te es que coge sí o sí o braja o calcetines es broma pero que siempre que vamos a primar pues o el paquetillo de calcetines o la braguilla caen si no es para la mamá es para el papá y si no para las niñas y si no para alguien pero alguien coge siempre calcetines o ropa interior luego se cogió este pantalón que había muchos pantalones desde 9 euros con etiquetas rojas y en rebajas pero este justo no tenía ni rebajas ni etiquetas rojas porque yo creo que era el más bonito que había en toda la mesa y el más que iba a sentar mejor el color más bonito el cordón no sé este tenía un precio de 18 euros ahí lo podéis ver y me encanta el color había un tono más claro y un tono más oscuro pues este tono creo que es el tono perfecto pues su país fresquito y con las camisetas básicas de deporte y a gusto a gusto luego se cogió es verdad que estuvimos en Springfield lo que pasa es que no os voy a enseñar el resto de compras solamente me he centrado en lo de primar porque si no se haría este vídeo eterno pero estuvimos en en Springfield estuvimos en Jack and Jones y se compró ropa tenía que renovar armario y zapatillas y compró también dos pares de zapatillas unas chanclas para el verano estuvimos en Adidas en JD en fin estuvimos en muchas tiendas y en la compra gorda se la llevó él porque le hacía falta muchas cosas y compró mucho pero yo aquí solamente os voy a enseñar lo de primar porque la realidad aquí entre nosotras no nos interesa tanto la ropa de hombre solo os quiero enseñar pues las cosillas de primar para que si vais con vuestra pareja pues sepáis más menos lo que hay camisetas básicas talla y me 3,50 pues con diferentes estampados está en gris oscuro se cogió también este polo que tenía un precio buenísimo los polos visten mucho lo mismo talla M 4,50 la calidad muy buena te aguanta un par de veranos perfectamente lavándola y lo tiras ya de aburrimiento más que porque se haya roto en tono gris estaba en azul marino oscuro estaba en celeste estaba en blanco estaba en negro y estaba en algún color pastel no sé si amarillo verde menta o algo así pero vamos que sepáis que teníais de varios colores en verde también polos y los polos pues arreglan un poquillo más visten un poquillo más luego se cogió esta camiseta también talla M a 3,50 esta como él dice que son camisetas de usar y tiras pero dice para estar en la casa en el jardín en la piscina como a modo de pijama para estar fresquito en la casa y la otra la de pues de Jack and John y marcas más camisetas más buenas pues las deja para salir a la calle para vestir pero esta para estar en la casa pues súper bien esta también pues ya está talla M 3,50 y el estampado me parece muy chulo luego se cogió también por 10 euros dos pantalones cortos estos dos de aquí ahí lo podéis ver talla M se ha cogido él y 10 euros ahí veis el precio y unos vienen en negro y los otros grises esto es pantalón pijamero pantalón de pijama para combinar con las camisetas esas de 3 euros y está en tu casa fresquito que no se ve como que va en pijama que si necesitas salir a comprar el pan a la esquina de la calle pues puede salir perfectamente porque es un pantalón pues con una camiseta pero que está súper cómoda y a gusto para estar aquí en la casa para estar en la piscineando para estar ya entro ya salgo del patio en la piscina que ahora me pongo el bañado que ahora me pongo ya ropa normal que salgo que entro y que tal para estar a gusto en la casa y luego se ha cogido también este pijama por 12 euros es un set un pijama que viene ya conjuntado este si es pijama pijama y se ve que lleva un pijama y tenía un precio de cuánto de 12 euros ahí lo pone se ha cogido eso la talla M y me parece había varios modelos pero él se ha cogido el del pantalón en azulito de raya con ese cordón que parece que es de verdad si te lo puedes apretar y la camiseta de algodoncito en gris clarito un básico un pijama básico que dice no tengo pijama de verano y está bien combinar camisetas con camisetas de estas viejas con pantalones como yo digo rayos pero si tiene un pijama también así bonito en conjunto pues mejor pero ha repuesto también pues eso básico ya hemos terminado con lo del papá os voy a enseñar una cosita de decoración que no se rompa y es que la tengo aquí aparte porque es de barro y me daba miedo que se rompiera además ni me la envolvieron ni nada y yo decía a ver mamá es con tanta cosa que llevo en la bolsa si no se me quiebra y bueno esta plantita de aquí colgante que me parece monísima para un baño sobre todo para un patio para una terracita para donde queráis la estoy bueno las ramas que tiene son como de eucalipto la estoy desenredando intentando desenredar la maceta es de cerámica traía la cuerdecita esta de yute que me parece monísima le cuelga la planta y por aquí tiene piedrecitas pegadas con pegamento que vamos que eso de ahí no se mueve entonces me parece súper mona para ponerla en alguna esquinita del baño que me parece que la quiero para eso para donar alguna esquinita del baño que se vea como un punto más fresco o vamos ya os digo para una terraza para una cocina para una esquinita donde sea y lo mejor es que tenía etiquetas rojas que no lo he dicho y de 8 euros se quedaba a 4 y por 4 euros me pareció fenomenal digo en cualquier esquina decora arregle queda mono incluso lo estoy visualizando también en una estantería que tengo justo aquí para darle como un toque verde ahora para verano que se vea como más fresco no lo sé el ambiente me gustó mucho y por 4 euros me la traje a casa que me parece que tiene un precio fenomenal a ver aquí excepto una cosilla que va a salir de primor que os la enseño porque lo eché ahí me costó un euro y es el típico guantes para los pies para que se te pues se te pelen y te cambie la piel te sale piel nueva diselava los pies con agua tibia y sécalos pon la mascarilla y retira los calcetines los resultados de la exfoliación se verá a partir del tercer quinto día de haberte puesto el calcetín un euro era el único que quedaba tenía un stand enorme y era el único bolsita que quedaba digo por un euro yo me lo llevo que es verdad que un año me lo hice y me dejé los calcetines ahí pone el tiempo que te lo tienes que dejar que son 20 minutos y yo me los puse para dormir para acostarme y me los dejé toda la noche ay madre mía el destrozo que yo me hice en los pies ay madre mía todo el verano fue se me caían los pies a trozos así trozos trozos de pie no me podía poner ni sandalias que esto se supone que es para que se te queden los pies bonitos con las sandalias y y que se te vean los pies bonitos pues no me podía poner ni sandalias porque es que parecía yo no voy a decir la palabra pero es que se me caían los pies a trozos así que bueno a mí me pasó y le pasó a mi hermana tengo que decirlo las dos pecamos y íbamos las dos el verano con los pies de trozos porque además el sobre venía todo en chino en coreano chino y nosotros no vimos ni 20 minutos ni 30 nada más que nos acostamos con el calcetín y que amanecimos a la mañana siguiente y eso a los primeros días tú no te enteras pero a la semana empieza eso a tirar piel a tirar piel y a tirar piel y madre mía nos tiramos medio verano con los pies destrozados son 20 minutos lo probaré ya os contaré ya os contaré porque le tengo miedo me lo voy a poner pero le tengo miedo bueno lo primero que os enseño es este vestido que me he cogido la talla XS 9 euros y lo he cogido en este tono marrón piel y yo lo quiero porque me parece de calidad buenísimo entre algodón y licra no sé qué composición tendrá lo voy a mirar que lo pondrá aquí creo yo me he cogido la XS para que me apriete me recoja el cuerpo y me apriete no lo quería suelto y como he visto que estiraba bastante digo pues me cojo la talla más pequeña 69 viscosa 26 nylon 5% elastano pues esa es la composición que tiene pero se ajusta súper bien es como un vestidito que estoy moviendo el cable como un vestidito normal midi por debajo de la rodilla y de tirantes normal cuello redondito yo lo quiero no para ponérmelo solo sino porque es que parece efecto pies desnuda parece que no lleva a ser nada estaba en negro y estaba en qué más colores había más colores azul marino creo bueno yo lo quiero como combinación para los típicos vestidos largos que creo me voy a coger alguno en Shane que son caladitos que vienen con agujeritos que son para la playa y si no te lo pones con esto debajo pues no te lo puedes poner a no ser que vayas con el bañador el bikini debajo y vaya directamente al agua a la playa pero para poder usar esos vestidos pues una noche de verano para salir a la calle y tomarte una cerveza por la noche y tal pues con esto sí te lo puedes poner porque son muy calados muy de verano y esto pues te hace de combinación por 9 euros me parece un precio estupendo y que te hace la función perfectamente estuve a punto de traerme el melo negro pero digo mira de momento los vestidos que tengo caladitos son todos en tono crema pues me lo llevo con los piel y ya está este pantalón ha sido todo un acierto todo un acierto ponía pantalón de chándal pero vamos parece así como chandalero pero es tela fresquita 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 es como un micro no sé cómo llamarlo micro vaquero no es tela de vestir no es es como entre tela de no lo sé cómo explicarlo es una tela muy gustosa pero muy fresquita es como si no llevase nada 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 lleva bolsillo lleva los cordones ahí lleva sus terminaciones muy monas yo me he cogido la talla 40 porque solo quedaban 34 o 36 y 44 46 o sea talla muy pequeña y talla muy grande yo iba buscando la 38 pero no había ni uno y me topé solamente con uno de la 40 dije pues me llevo este no me probé nada me lo voy a probar aquí en casa pero yo creo que me va a quedar bien de todas formas este tipo de pantalones así como estilo de chándal me gusta ahí pegadita de arriba pero el pantalón ancho entonces si me queda pues eso estilo Versailles estilo chandalero pues no me vamos que me da igual que no me importa y me lo traje talla 40 16 euros tiene el precio lo mismo estaba en azul marino oscuro y creo que en beige y rosita yo veis ya tengo uno azul marino también me he comprado uno porque me encanta con playera o de tirante así estrechita y el pantalón fresquito es los únicos pantalones que yo me pongo en verano vaqueros no me pongo nunca no quiero ir a apretar no quiero ir y esto es lo máximo que yo soporto en verano un pantalocito así fino con tus sandalias tus palas y de arriba una básica pegada entonces en rosa ya tiré unos que los tenía súper estropeados y necesitaba reponer una rosa porque yo me los combino súper bonito y me encanta y necesitaba reponer uno y cuando me los encontré ahí digo mira 16 euros la verdad que me parecieron un poco caros pero digo me da igual porque sé que lo voy a sacar mucho mucho partido y lo voy a usar muchísimo bueno este vestido esto es la joya de la corona lo voy a enseñar ya porque está así y no os voy a hacer esperar al final del vídeo lo teníais en azul petróleo en blanco y en este rojo y yo es el vestido del verano esto no se arruga tiene un tejido buenísimo no sé qué composición tendrá pero vamos es tejido que no se arruga y que es fresquito y tiene este corte con tres líneas el corte del pecho cuadradito precioso el volante en el hombro y vamos el rojo este es el color de esta temporada y el blanco estuve ahí tentada entre blanco y rojo pero digo blanco puedo conseguir un vestido blanco en cualquier tienda en cualquier sitio con cualquier corte y hechura pero este rojo me pareció espectacular y es que te lo pone y te da ya alegría a la cara si lo encontráis vuestro prima compradlo porque es el vestido básico para el verano precioso que hay que tener que lo mismo te sirve para con chancla y a la playa con tu bañado debajo que con unas cuñas altas y unos buenos complementos y arreglarte por la noche talla M 14 euros 14 euros me parece de precio fenomenal me lo noto un pelín grande de la zona de aquí pero es que una talla S ya se me va a quedar demasiado corto y tampoco quiero que sea súper corto y que me limite a ponérmelo solamente para ir a la playa lo quiero también para salir por la noche y tal o para ponérmelo por la tarde a comer un helado o cualquier cosa y que no se vea tan demasiado 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 corto entonces la S aunque este me lo noto de aquí un pelín que quieren los tirantes como grandecillos pero prefiero eso que no que me quede aquí ajustado pero muy corto que se me vea chico por corto no sé si me he explicado pero bueno esto le ha salido a mi niña que le compré este conjunto precioso para que tengáis peques vienen las dos piezas tiene un precio de bueno yo le cogí a ella la talla 9-10 años había 12-13 14-15 creo que hasta 15 años lo máximo 9-10 años 8 euros las dos piezas me parece que está fenomenal la camiseta es así y el pantalón shortcito con estilo así descolorido tie-dye ya se lo he probado le queda espectacular guapísima y para estos últimos días de cole que ya nos han mandado hoy el protocolo de 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 golpes de calor que ropa fresquita ropa de algodón ropa clara y muy fresquito pues esos conjuntillos es lo mejor también le compré que me lo encontré allí me lo topé ya le han quitado la etiqueta y todo porque ayer ya se los pusieron y justo lo compré ayer mira tiene hasta monedillas tiene hasta dinero ya le ha metido dinero querían el muñeco de Lilo y Stitch Adriana lo quería en azul que lo tiene en azul lo que pasa lo tiene abajo en el cuarto de juego y Jimena lo quería el moradito que es la niña y el niño ahora está todo lo del Lilo y Stitch en primar bolsos mochilas para el fin de semana bolsos de viaje peluche el peluche grande que le da a la mano y se le encienden los mofletes había preciosidades pero es verdad que el peluche grande valía 12 euros no me parecía tan caro estos bolsos valían 10 y es un bolso para que lo lleve colgado lleva el peluche pero es un bolso y trae aquí su cremallera para meter a ver no tiene mucha capacidad pero para meter su monedilla o como mucho el brillo de los labios si es que quieren meterlo pues les cabe pero sobre todo por sus monedillas que a ellas les hace ilusión llevar sus monedas para el helado o para las chuches pues una en azul y el otro en morado ¿por qué les compré esto? porque los peluches valían 12 euros yo lo tengo que comprar esto doble porque si no se matan porque ya necesitan uno cada una y digo yo 24 euros no me voy a gastar yo en dos peluches que luego a los dos días se les va la fiebre del Lilo y Stitch y se centran en otra cosa y digo no y estos tenían un precio de 10 euros y los tenían con etiquetas rojas eran lo único que había con etiquetas rojas en todo primar de peluche y muñecos de Lilo y Stitch a 5 euros y digo mira lo que vale un bolso que vale 10 le compro uno a cada uno y por 10 euros ya se iban las dos con su bolso así que 5 euros el azul y 5 euros el moradito precioso monísimo y mi Adriana lo toca y dice mami tiene la barriga muy suave muy suave y es que es de peluchito peluchito así que se tira media hora tiene la barriga muy suave mami muy suave y pues 10 euros las dos sí 24 lo veía ya excesivo para un regalo así que no es sin ningún motivo de cumpleaños ni de nada vale y ya para terminar las dos joyas de la corona las dos últimas cosas que os enseño son complementos y son para mí me cogí este cinturón tenía infinidad de cinturones en marrón oscuro en tono crema en tostado en negro pero yo ya en tono crema tengo muchos cinturones de estos elásticos porque son elásticos de verano pero en negro no tenía ninguno creo que os comenté en un vídeo que había visto uno precioso en H&M pero valía 24 euros el cinturón y digo para ponérmelo dos días que yo esto lo quiero para los vestidos negros que son con vuelo pues ajustármelo a la cintura debajo del pecho yo estos cinturones me gustan para debajo del pecho que me parece que adorna y le da un toque espectacular os lo enseño ¿veis? te lo pone así además esto es elástico te lo pues eso y te adorna muchísimo muchísimo mirad la hebilla como es doradito con negro me parece monísimo me cogí la talla M 6 euros estaba también la talla S XS pero bueno que esto que te amoldas porque es que es elástico ya os digo pero que me gustó mucho y digo esto se viene conmigo porque le doy mucho uso ahora en verano había pulseras también de esto en negro y crema había vestidos con negro y crema de la colección de Paula H. Barría había top así de tirantes cortitos mezclados en negro y crema con fleco en tono crema había preciosidad en estos tonos preciosidad y complemento yo digo de pulseras pendientes grandes y tal preciosísimo pero yo me traje el cinturón que sé que le voy a sacar mucho partido y collares pulseras tengo de todo tengo un joyero de estos de espejo bisutería a mi me encanta para el verano cuantas más cosas ponerme mejor porque creo que que vaya básica básica pero le mete los complementos y las cosas adecuadas y sube el outfit de nivel muchísimo y por último me cogí estas chanclas que me parecen espectaculares a ver si las puedo enseñar así me cogí mi talla es la 39 y son vamos de suela buena que no son chanclas de la playa que son chanclas para vestir hacen el pie precioso en tono crema todo trenzadito ahí lo podéis ver mejor y lo que más me gustó de todo porque yo sandalias chanclitas tengo pero lo que más me gustó es que tenía etiquetas rojas y que de 12 12 euros estaba en 8 y digo por 8 euros yo me llevo mis chanclas es un 39 ¿no? sí 39 digo yo me llevo mis chanclas y pues así como voy hoy mismo que voy con top básico normal short porque son pantalocitos short y tu chancla y va bien va guapa va arreglar y va súper bien y ahora os voy a enseñar porque estuvimos la semana pasada en Almería estuvimos hemos estado una semanita de vacaciones y mis compras que he hecho allí que la verdad es que me he portado muy bien porque no he comprado apenas nada pero compramos una cosa para la casa chulísima con un coco y unos bambús que al moverlo con el aire hace un sonido como de paradisíaco chulísimo que lo compramos así para toda la familia y la niña se compraron cada una un recuerdo de allí de Almería de lo que quisieron de las vacaciones y yo me compré esto bueno me lo regaló el papa y es que es una concha de pues de una concha una concha de la playa del mar pero es que es de verdad es que está hecho ¿veis? es una concha de verdad aunque no lo parezca es muy cómodo de llevar y había muchos tamaños yo me cogí este para el pues para el dedo índice y esas fueron mis compras el anillo creo que me costó al papa que me lo regaló tres euros y medio y tres euros y medio costó el colgantito este que me parece precioso también con una concha nacarada aquí el circulito es un nácar no sé si se aprecia con el foco pero es un nácar y es todo de pues como cositas hechas a mano como bisutería así de hecha a mano es todo con bolitas y tú tiene la cuerda grande para que te lo pongas pero luego te lo ajustas con este como si fuese una pulsera te lo ajustas con el hilo corredero con el nudo corredero y se te queda de colgantito y me parece monísimo me parece muy veraniego pues el colgante y el anillo me parece que queda monísimo 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 y esto lo compré en un puestecillo en una tienda de estas de de recuerdo de típicas que hay en todas las ciudades pues de llevarte un recuerdo de la ciudad pues había muchas cosas de conchas de como allí es costa pues muy guay hemos estado de vacaciones en Vera en un pueblecito de Almería que nos ha encantado la primera vez que hemos estado allí hemos estado en casi toda Almería pues yo que sé los pueblos más mojaca los pueblos más típicos más escuchados pero en Vera no habíamos estado nunca y nos gustó muchísimo nos gustó muchísimo seguramente repetiremos así que nada que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si no estás suscrita te invito a que te suscribas porque el próximo vídeo si se vienen todos los outfits que me puse en las vacaciones que me los grabé tanto para bajar a la piscina outfits reales con ropa real que yo me llevé en la maleta y outfits reales que yo utilicé allí hubo cosas que no llegué a utilizar porque no me dio tiempo siempre echas la maleta más cosas de lo que luego te da tiempo a ponerte porque estás todo el día de la tumbona al chiringuito del chiringuito al bufe libre del bufe libre a la piscina y al final no utilizas toda la ropa que tú tienes en mente de hacer tu outfit pero el siguiente vídeo será pues los outfits de mis vacaciones de verano y outfits para coger ideitas pues para el verano lo que yo me llevé realmente es la maleta cosas que no se arrugan que si se arrugan que os doy ideillas y tips así que eso será en el próximo vídeo que ya los outfits los tengo pero me quiero poner mi burro y explicaros las cosas todo lo que me llevé para que lo utilicé para en fin daros ideas de outfits para verano y nada que hasta aquí el vídeo de hoy que os quiero muchísimo que nos vemos muy prontito en el siguiente un besazo enorme y chao y Gracias por ver el video.